Sabrás quererme así Tenme siempre idealizado Elevándome al cuadrado Sabrás querer a un hombre Sin porvenir Por mis venas corre La mala suerte Y hay tantos doctores Que han venido a verme Y dicen que estoy loco Cuando la luz se haya ido, mi amor Y sienta que ya no queden amigos, amor Cuando pierda la conciencia y el control Me arrastraré hasta tu oído por la habitación Siento que me hayas elegido Siento que me hayas escogido Siento que me hayas elegido Cuando el sol se va Y la esperanza es una perla al fondo del mar Cuando te sientes derrotado No hay astrólogo, psicólogo, ni mago Para sacarte de aquí Por mis venas corre la mala suerte Y hay tantos doctores Que han venido a verme Y dicen que estoy loco Cuando la luz se haya ido, mi amor Y sienta que ya no queden amigos, amor Cuando pierda la conciencia y el control Me arrastraré hasta tu oído por la habitación Siento que me hayas elegido Siento que me hayas escogido Siento que me hayas elegido Siento que me hayas elegido Gracias.